Creen que ríen del movimiento y él se ríe de ustedes Haciendo un viaje estoy igualito que todos ustedes no componen No tienen lírica, no tienen métrica Estoy demasiado fuerte aplicándole matemática Me siento un puto dios como Lebron, soy el mejor Y le pongo un slack que compongo, le hacen bajar la presión Y sin discriminación, dejen de hacerte y pararte El movimiento te ha hecho mierda, todos quieren ser cantantes Se olvidaron de soñar, de estudiar y trabajar Se montan en una pista y tiran puro, bla 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 No saben ni lo que dicen, solo se quieren pegar Y el oyente que lo escucha dice, guau, que bien, hasta yo lo puedo lograr JD, así me apodan los que me conocen Dicen que soy criminal cada vez que monto voces Esto no es coincidencia, lo hago desde los doce Y el que fuerce conmigo le escribo un verso que tose Le escribo un verso que tose Tú sabes que yo soy, yo soy JD La familia, la máxima potencia lirical Real Movie Studio DJ Ha produciendo Música 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 Gracias.